Instructores de la CAA Costalicense Seguro Social de diferentes zonas del país, especialistas en medicina de emergencias, se trasladaron hasta el Hospital Ciudad Neily para capacitar a funcionarios pertenecientes a la región brunca. El curso de reanimación y emergencias cardiovasculares tiene una duración de tres días y comprende el desarrollo de la parte teórica, así como talleres prácticos, para que los profesionales aprendan destrezas en intubación, en ventilación y en reanimación de pacientes críticos. Para la directora general de este establecimiento de salud, la doctora Marcela Leandro Ulloa, estas capacitaciones son muy importantes porque permite a los profesionales en salud mantenerse actualizados en lo que es la atención de emergencias. Dijo que esta capacitación es muy importante porque los médicos que trabajan en emergencias, los que trabajan precisamente en este hospital, tanto en consulta externa como en la parte de hospitalización, pueden estar actualizados en todas las maniobras que se deben hacer para poder sacar adelante a un paciente que tenga alguna patología que ponga en riesgo la salud, por ejemplo a nivel cardíaco o a nivel respiratorio. Además de funcionarios del Hospital Ciudad Neily, también participó personal de los hospitales de Golfito, San Vito y Pérez Celedón, así como de las áreas de salud de San Vito, Corredores Golfito y Puerto Jiménez. El doctor Carlos Arguello Castro, uno de los instructores a cargo del curso y jefe de emergencias del Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón, explicó que las capacitaciones se dan con el propósito de abordar temas actuales y de interés relacionados con la atención en los servicios de emergencias. Expresó que esto va a garantizar que los pacientes que acuden a un servicio de emergencias sean atendidos con calidad y bajo los propios estándares internacionales en el manejo de patologías cardiovasculares. Esta serie de capacitaciones dirigidas a los servicios de emergencias de la CAE costarricense Seguro Social dieron inicio en el 2012. Los cursos se imparten a lo largo del año en diferentes regiones del país y en cada uno de ellos pueden participar hasta 20 profesionales de la salud. Gracias por ver el video.